Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al colegio de presentación de la nueva entrega, nuevo artefacto narrativo de Eria Barceló, Muerte en Santa Rita, que lo estamos haciendo en este templo, en este hogar que es el Real. Como siempre, muchísimas gracias a su equipo por posibilitar y seguir impulsando las programaciones en torno a la literatura. A los compañeros de la editorial, a Silvio, que está por aquí, que por fin nos directorizamos, por fin nos pasamos del mundo líquido al mundo sólido y que ha hecho posible que estemos los tres aquí juntos. A mi compañero, que vamos a estar ahí un poco a la limón preguntando a Elia sobre los diferentes aspectos en los que ella apuesta y sostiene esta nueva historia, este nuevo planteamiento narrativo que tiene mucha profundidad, es una fuerza muy elegante y sobre todo, ante todo, pues a ella, porque nos ha reunido, nos ha convocado a todas en torno a esta nueva novela, en torno a la literatura. Bienvenida, Mara, una vez más. Encantado de estar aquí, es una gloria. Además, es perfecto para presentar Santa Rita con las palmeras, las jacarandas que acaban de florecer el mar. Los niños mediterráneos, ahí iremos hablando de Puerto de César. Bueno, pues, yo he apuntado aquí alguna serie de cosas que quería comentar a ver qué os parecen a vosotras y sobre eso podría, si os parece, y sobre otras cosas, pero algunas anotaciones que he tomado al hilo de la novela. No sé si estás recogido en alguna convención internacional, pero creo que ha llegado el momento de reivindicar el derecho a una vida tranquila. Pues sí, la verdad, o sea, me viene a parecer un poco de vida. Porque los mejores años se nos van trabajando, compitiendo, queriendo de la sed. Teniendo hijos, y tratando de que lleguen a algo. Ambicionando sin caer en la cuenta de que va a llegar un momento en que todo esto que hemos acumulado, quizás, sea accesorio y además, porque está en los estores. A partir de ahí, se va a iniciar una etapa, quizás es la última, en la que sin deshacerlo de la presión diaria, de esa presión que nos ha empujado siempre a la carrera, buscamos con ansiedad otra forma de vivir, ¿no? Otra forma de pasar el tiempo. Pues yo estoy seguro que a esa reivindicación del derecho a una vida tranquila, se sumarían gustosos los personajes de muerte en Santa Rita. Este libro que nos une aquí, ¿no? Porque aunque dice la solapa, y la propia autora repite una y otra vez en la entrevista, es que es una novela de esas que pintan de negro, con un misterio y una muerte por aclarar. Alrededor del relato, hay una serie de tonalidades, tan variadas y sugerentes como esa luz de Levante, que proporcionan al lector una reflexión más allá de la búsqueda de la mano asesina. Voy a aprovechar, y así podemos ir jugando también, porque tu novela es muy lúdica, además requieres de la complejidad del lector para completar la historia, pero aprovechando esto que dices de la versatilidad, de tu mirada, que son presentes en toda tu trayectoria. Además, a mí me ha hecho mucha gracia, al final hay una nota aclaratoria, una nota de la autora, que casi como que justifica la transición de decir, mira, pues tengo de gracia en la ficción, pero me apetecía meterme en un mundo de Santa Rita. Y sobre lo que estaba comentando él, que es esa versatilidad de tu obra, yo creo que puede ser como un buen punto de partida, que también retome el esqueleto de todo lo que trae, pero así vamos a hablar de palabra. No sé por qué he dicho esto, porque no he dicho. No, es exactamente lo mismo. Pero bueno, mi palabra es escrita y la voz no. Y te quería preguntar, o te queríamos preguntar sobre el tema de este cambio, porque a mí insisto, me hace mucha gracia en lo que haces al final. Cuando venimos ya de todo lo que se hace en Santa Rita, dices, oye, nota de la autora, verás, a mí me ha pasado esto. Yo, ¿me dejas leer? Sí, voy a leer, pues mucho gusto. Para que se entienda mejor, en la palabra, cuando terminé la noche, voy a leer un fragmento. Cuando terminé la noche de plata, la más reciente y más negra de mis novelas, sentí un gran alivio por haber sido capaz de tratar un tema que siempre me había preocupado y haber conseguido hacerlo sin herir la sensibilidad de mis lectoras y lectores, y sin hacer los cómplices de los crímenes cometidos contra niños y niñas que son el centro de la historia. Quedé contenta, aliviada y con muchas ganas de cambiar de tercio, de abandonar la noche y el frío del invierno, quién es para dirigirme a mis tierras mediterráneas, el calor, el mar, las palmeras y las flores. Las jacarandas que tenemos en esta Málaga florecida. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio de mirada? No el cambio de escritura, porque eso es oficio, pero ese cambio de mirada, que además en el caso de la anterior novela, es muy exigente y en esta también lo es. Sí, muchas gracias, los dos tenéis una mirada muy bonita, la idea de vivir en paz, es una cosa que me gusta, maravillosa. Y la idea esa de que hay que cambiar de óptica, de ángulo, de punto de vista. Después del confinamiento, de la noche de plata y de esa angustia y de esa oscuridad y de haber leído tantísimas novelas nórdicas en que siempre es de noche y los policías son todos unos obsesos y son alcohólicos y destruyen sus familias por la obsesión con un caso. Yo necesitaba volver a mi tierra, a mi luz, al mar, a las mugambillas, a las buenas paellas, a tomarnos una, yo qué sé, cualquier cosa, un vermouth, por ejemplo. Y decir, bueno, los policías son gente seria que hacen su trabajo, pero cuando terminan, pues terminan y se van con los amigos a tomar algo, ¿no? Y la gente que vive en Santa Rita es gente normal, absolutamente normal, que ha cumplido sus primeras dos etapas de la vida. Y dicen, bueno, a partir de ahora, me deja en paz. O sea, yo quiero ser feliz, me he elegido otra familia, porque la cuestión, claro, a uno le gusta vivir en grupo, en familia, tener un apoyo, pero la familia no se elige. Entonces, hay veces que tú estás en tu familia, que los quieres mucho porque te han ganado la vida, no puedes evitar quererlos mucho porque has vivido toda la vida con ellos, pero no necesariamente es la gente que tú habías elegido. Y en Santa Rita tú puedes elegir. Y esa, digamos, esa tercera etapa de la vida, que tienes en diez años, pero puede ser treinta, la vives a tu aire, elegida, con una gente que está ahí cuando la necesitas y tú estás ahí para ellos. Yo pienso que es un buen arreglo. Y la idea de cambiar fue eso, que después de una época muy dura, muy cerrada y muy oscura, dije, yo necesito luz, necesito flores, necesito todos los sentidos, los olores, la comida, las cosas buenas. Es que tenemos una suerte de vivir por aquí. Claro. Y yo quería enseñarlo también a los demás, que vean cómo se puede vivir. ¿Para qué quieres vivir en un sitio donde te pagan muy bien? Pero llegas a tu casa a las once de la noche y no tienes ni ganas de hacerte comer y abres la nevera y no hay más que un bote de arena. Y te tomas dos vodkas y te metes en la cama. Pero es normal que, al hablar de una novela de misterio, sea libre, sea libre, sea cuadro, se ponga siempre el énfasis en la trama, ¿no? Una tempestia que lleva a dar, por suelto el caso, presentación, nudo y desenlace. Esa es la lista. Exacto. Eso, aquí, el satanita encaja a la perfección. Sin embargo, yo creo que esa lectura, que si fuéramos, esa única lectura de la novela, estaríamos recortando muchísimo el campo visual que el libro sugiere. Bueno, no sé qué opinará Elia, pero en los últimos libros que he leído de Elia, me han parecido encontrar camufladas entre la exigencia del género una serie de intercubres muy conectadas con nuestro tiempo, ¿no? La síntesis entre pasado y presente y futuro. Eso estaba muy claro en el comor del silencio, ¿no? ¿Qué lectura debemos hacer ahora que estamos cercanos al dedo en mi caso? Segúrate. Yo es que como me tiño. ¿Qué debemos hacer? Que estamos cercanos a la edad madura. Qué bonito, qué forma más mona de decirlo. Esa pregunta además se proyecta también, al menos eso me parece a mí, en la Noche de Plata. Porque los personajes de la Noche de Plata, la novela anterior, estaban también llegando al final del recorrido. Sí. ¿Eh? Y tenían sus mochilitas con sus cosas, ¿no? Sí. Y allí volvíamos a asistir al naufragio emocional de los personajes que buscaban una nueva oportunidad en el futuro para explicar su fracaso, el fracaso de la vida, porque la vida ante esos personajes. En cierta forma, ese sentimiento lo comparten también los personajes y la gente que se ha ido viviendo. La mayor parte de los seres humanos tienen esa idea de que si no te ha salido todo perfecto, tu vida ha sido un fracaso. Pero esa es la maldita sociedad en la que vivimos. Y una gran parte de culpa la tiene en las películas estadounidenses y en las novelas estadounidenses. Que para que tú tengas la sensación de que tu vida haya valido la pena, todo tiene que haber salido fenomenal. Y cada momento tiene que haber sido superior a lo anterior. Es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. La vida como acontecimiento en lugar de como experiencia. Sí. Y por eso mis personajes son gente normal. O sea, ninguno ha tenido una vida así glamurosa, espectacular, ni nada por el estilo. Son gente normal que ha tenido su vida con sus éxitos y sus fracasos y sus alegrías y sus penas, como la de todo el mundo. Y ahora están en una edad que, como tú bien has dicho, se merecen estar felices, estar tranquilos. Y han elegido eso. Entonces, ellos son gente que disfruta muchísimo haciendo cosas en el jardín, haciendo de comer, jugando a las cartas por las tardes, haciendo una siesta, dando un paseo, disfrutando de la vida como es. Y pienso que es una cosa importante que empecemos a darnos cuenta de que la vida no es una carrera en la que solamente vale la pena si llegas al podio, si estás en uno de los tres primeros puestos. La vida es una experiencia cotidiana. Y cuando tú tienes 60 años, te quedan por lo menos estadísticamente 25 por delante, en los que puedes hacer un montón de cosas que te den alegría a ti y a los demás. Lo importante es que también den alegría a los demás. Porque últimamente se nos está olvidando que para que tú seas feliz, es muy importante rodearte de gente que sea feliz. Y que tú tienes mucho que ver en que los demás sean felices. Añadiría que eso también lo deslizas, permitir que los demás sean felices. Sí, es muy importante. Es la única manera de estar bien tú, ya menos que seas un psicópata. Tú solamente puedes ser feliz si la gente de tu alrededor está bien. Porque si tú ves que a tu alrededor todo el mundo está hecho polvo y está llorando y está triste y está... Tampoco puedes estar bien, ya te digo, menos que estés enfermo. Pero esta gente es muy normal y entonces ellos están muy contentos cuando a alguien le salen bien las cosas. Cuando un estudiante de los que viven allí aprueba un examen. Ya, fenomenal, pues ahora mismo serán médicos, qué ilusión, qué bien. O cuando a una señora le sale una tarta particularmente buena y todo el mundo, qué bien te ha salido la tarta de chocolate. No tiene que ser nada como para salir en la tele. Mira, escuchándote, voy a modificar lo que te quiero preguntar. Escuchándote ahora y es verdad que enfocándolo con lo que has dicho al principio de reivindicar un estilo de vida, el sosiego hacia el que señalaba que es para mí nuestra principal urgencia. Parar para poder reivindicar la vida, ¿no? Para disfrutar del día hacia el mundo. Ese abismo, o sea, que vamos corriendo hacia el precipicio. Ese abismo, estamos todos corriendo y no sabemos exactamente cómo. Como los lemmings. Y escuchándote con el tema de la luz, por ejemplo, en realidad está reivindicando, y esto es algo, insisto, que no lo traigo aquí, ¿eh? No lo traía. Es un concepto marchariano. Venga, que bonito. Es que esto pequeño, es que la vida es aquella donde la luz señala, ¿no? En su caso era la luz de Sevilla, la luz, pero bueno, la luz de Andalucía. Es la luz, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso es lo que está reivindicando también aquí con todos esos personajes que van deambulando a través de la casa, ¿no? Sí, es una cosa, para mí los recuerdos están, mis recuerdos están siempre unidos a la luz. O sea, yo recuerdo mis primeras imágenes de lo primero que yo recuerdo es qué luz tenía. Y por eso en mis novelas la luz es muy importante. Porque yo creo que todos los humanos recuerdan esa primera luz de su vida. Aunque luego se hayan ido a otros lugares y hayan disfrutado de otras luces, la luz que iluminó sus primeros años es la que los marca. Ya ves, el Machado estuvo en Soria un montón de tiempo, pero su luz era la luz del patio de Sevilla, ¿no? Del huerto claro donde madura el limonero, ¿no? Y para mí la luz es la luz de mi tierra, del sol estrellándose en el mar, de la luz en la primera flor de los almendros, que es en enero, o sea, que es una fecha que a nadie se le ocurre que florezca nada, ¿no? Y entonces todo eso yo quería ponerlo en la novela porque es un homenaje a mi tierra, a mi luz, a mi gente, a nuestra forma de ver la vida. Y bueno, a mí me gustan los crímenes de librarios y me gusta subvertir un poco las cosas y por eso en mi novela pues que mueres un señor y no una muchacha joven y guapa. Y hay un par de cosas que voy subirtiendo y que voy a subvertir todavía más en las que faltan. Cuando termine la serie ahí veréis de verdad lo que yo pensaba. Fíjate, en la novela Sofía suele repetir, ahora no, ahora no. Y lo dice tumbada en la cama, centrándole esa luz maravillosa. ¿Eh? Habrá una imagen mejor para explicar lo que puede ser esa vida tranquila, que se nos niegan y a la que tenemos derecho, aunque no lo digan las convenciones internacionales. Es el que le digan las convenciones internacionales. Ahora no. Ahora no. No, hay momentos en que todavía no. Pero claro, es que mi protagonista tiene 92 años, que va a cumplir 93 en la novela. O sea, es una señora que tiene una cierta experiencia de la vida. Y además es una señora que tiene realmente mucha experiencia, que ha probado muchas cosas. Y tiene muchas cosas guardadas. Entonces ella se plantea muchas veces a lo largo de la novela, ¿cuento lo que yo tengo guardado? ¿Voy a revelar mis secretos o me muero con ellos? ¿Y si da igual? ¿Y si da lo mismo? Una vez que han pasado, ya han pasado. Pero Sofía no se da cuenta, yo sí, y otros personajes también, de que los secretos enterrados sí tienen influencia en las demás generaciones, en las nuevas generaciones. Aunque tú, como joven, no sepas que en tu familia hubo lo que sea un suicidio, o un asesinato, o un aborto, o cualquier cosa así dura y grave. Aunque tú no lo sepas, hay un feeling en la familia de que hay cosas de las que no se habla. Y esas cosas te marcan. Entonces hay veces que Sofía dice, mira, no sé si contar lo que yo tengo guardado. Es igual, no lo cuento y no pasa nada. Pero sí pasa. Entonces, ya veremos a lo largo del tiempo si Sofía por fin lo cuenta cada tiempo. Hay muchas cosas en ese transcurrir, ¿no? En ese transcurrir, ¿no? De lo que va sucediendo en la vida de ella, cuando rompe su nieta, con mi sobrina, perdón, se me ha ido el vínculo familiar, que después vienen otros amigos de ella, y van habitando lentamente la vida de Sofía. A Mieri, bueno, de esa novela coral, en ese transcurrir, y él es un fragmento, porque si tú me pones, dices... Ah, sí, se me ha ido. Digo, antes quería decir otra cosa. Hay un juego que plantea en este... Es muy curioso lo que haces, porque lo formal está continuamente apuntalando lo que vas contando. Quiere decir, ella... Es padre, chicas. Ya lo sabía. Lo que ella hace, es decir, en este juego que le ofrece el lector, de lo cuento o no lo cuento, el pasado, entrelazado con el presente continuamente, también lo llevas a lo estructural, chicas. Es decir, ese juego también, ese juego narrativo también lo lleva a lo formal, ¿no? Pero esto lo quería decir, para hacerme la lista, ¿no? Pero voy a ir a por algo que me ha parecido fascinante, ¿no? En este juego, nuevamente, ¿qué hace? ¿No? De plantearnos... Bueno, es decir, puedes entrar o no puedes entrar. Es decir, puedes leer la novela de una manera, bueno, pues, más cómoda o puedes entrar de lleno. Entonces, dice, en sus viajes a ferias, presentaciones y festivales, a lo largo del verano y el otoño, había ido invitando gente para la Navidad con todo el entusiasmo del momento. Y ahora, desde hace una semana, Santa Rita estaba llena de semidesconocidos que habían acampado en la sala de baile para no morirse de frío en sus habitaciones sin aislamiento ni calificación. Habitaciones pensadas para un verano eterno que no existía más que en la mente de los que no conocían el Mediterráneo. Poco a poco se habían ido reuniendo allí a comer, a cantar, a jugar toda clase de juegos, a entregarse al sexo, a las drogas, a la bendita pérdida de conciencia que tanto el uno como las otras traían antes o después. Sonrió pensando que en la carnicería del pueblo, mientras esperaba en la cola, unas mujeres que no se habían dado cuenta de su presencia estaban comentando escandalizadas que en la casa de las locas se celebraban orgías. Y yo no te voy a preguntar las orgías, que es un tema fascinante. Pero, Santa Rita se comporta como un personaje máster. Sí. Sí, sí, sí. Y tenéis razón. Y marca continuamente, es decir, no se limita a ser un ecosistema o un territorio ficcional como podría ser Macondo, o sea, un territorio habitado por un montón de personajes, sino que bascula más hacia Santa María de Oneti, donde Santa María influye en el comportamiento, pero es casi un personaje máster. Sí, sí, tienes toda la razón. Santa Rita, de hecho, marca la vida de los personajes. Y de alguna manera, cuando uno vive en Santa Rita, antes o después empieza a comportarse de una manera... ¿Santa Rita? No lo puede evitar. Porque empiezas a amar el concepto de Santa Rita. Y tú sabes que tú perteneces y otra gente no pertenece. Y que hay cosas que se hacen de esta manera y cosas que no se hacen de esta manera. Y es algo, vamos, difuso, matizado. O sea, no es algo que tú tengas ahí un contrato que diga exactamente cuál es el comportamiento adecuado en Santa Rita y que tú firmes o no firmes. Sino que poco a poco tú empiezas a darte cuenta, yo pertenezco a esto y esto lo voy a encender con uñas y dientes, porque esto no se puede perder. Yo quiero que esto continúe y que haya más gente que pueda vivir aquí. A mí es que... Yo me enamoré de Santa Rita, ¿qué vamos a hacer? Yo le tengo un amor enorme y mira que no existe. Me encantaría que existiera, pero no existe. Fíjate que en la portada del libro, tocando esa... La que es bonita. Muy bonita. Muy bonita. Y además, tocando esa hipotética puerta de San Pía y otras que tienen esos jardines. La avenida de Palmeiras. Esa balza del Diego, que no se transformará en la oficina, ¿o no? Y tal y cual. Entonces, ahí el nitrador o la nitrador han tenido el buen gusto de poner esa planta tan mediterránea, el flor con ese color, tan grandilla, tan violeta. Sí. Pero es que ese color violeta se impregna en la narración. Es simbólicamente que eres lo típico. Claro. Tiene la narración con personajes que merecerían casi una novela propia. Es decir, yo creo que Greta, que vive atenazada por el desinterés conjugal, por la deslealtad y por la ingratitud, ¿eh? Necesitaría, ella, una novela. ¿Y qué me dices de Candy? También es fenomenal. Y ese novelismo invisible, ¿eh? Que tanto hoy se denuncia y que tantas historias conoció en la época en la que ella y Sofía fueron jóvenes, ¿no? Entonces, esa segunda historia, esas historias que te dejan tarea casi para más adelante. Sí. Libre el pensamiento. Porque a mí lo que me gusta de esta historia, a mí personalmente, es que cada personaje es alguien. O sea, no son personajes de relleno ni son personajes para hacer bulto de alguna manera, sino que cada uno tiene una historia, tiene un pasado, tiene unas ilusiones, tiene unas frustraciones, tiene lo que sea. Y para mí todos son igual de importantes. Y son gente que no son particularmente geniales, ni creativos, ni glamurosos, ni nada. Son gente normal. Pero que todas las personas normales son absolutos protagonistas de su propia vida. Y eso es algo que da la sensación de que en el cine y en las novelas se olvida mucho. Que solamente cuando te pasa algo extraordinario eres protagonista. Pero tú siempre eres protagonista. Entonces, yo aquí trato... Claro que me gustaría dedicar una novela a cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, aquí sale gente que de momento no hace nada particular, o sea, está por ahí, hace cosas y eso. Pero que a lo mejor en la segunda o en la tercera de Santa Rita de repente van a hacer cosas y tú ya los conoces, ya los has visto antes. Y ahora es como si la cámara pasara de un plano general a acercarse poco a poco a un personaje y de repente ese personaje es el que está en el centro de todo. Y es algo que me hace ilusión. Antes has dicho, me vuelvo a saltar el guión que trae. Áltate, ¿no? Lo mejor. Lo mejor. Bueno, crear saltarse todos los guiones, ¿no? Pero antes has dicho que te gusta y es algo que antes hablaba con María Ángeles, ¿no? Que tú tienes... Destacas por tener una literatura muy elegante, ¿no? Tu profesora es una frase muy elegante. Es sutil. Y después es poco arquetípica. Dentro de un género negro, ¿no? Que hay ciertas inercias que, principalmente, más potenciales impulsadas por escritores, ellos y ellas, ¿no? Sí. Que les cuesta, a lo mejor, más quitarse, desvelar un poco, pues, cierto peso, cierta mochila, cierta inercia. Yo creo que es cierta inercia, ¿no? Sí. Mientras que tú, efectivamente lo has dicho, huyes de ese arquetipo, ¿no? Sí. Sí, pero eso es algo que, cuando yo soy así, a mí me divierte. O sea, yo escribo primero porque me enamoro de mis historias. Cuando me enamoro de una historia es como cuando te enamoras de una persona que no piensa en más que en esa persona. Y todo te recuerda a esa persona. Y todo piensa, ay, cuando lo vea. Y cuando lo lea. Y esto se lo voy a mandar. Y esto, siempre estás en lo tuyo. Y, pero claro, yo llevo muchos años escribiendo. He sido profesora de literatura un montón de tiempo. Entonces, yo sé, digamos, lo que se supone que hay que hacer, lo que se ha hecho mucho, lo que es correcto, lo que es clásico. Y me divierte mucho cambiando. Y decir, pues eso, si lo normal es que las mujeres sean víctimas o floreros, pues en la mía no. Si lo normal es que el cadáver salga en la primera página, pues en la mía va a salir en la página científico. Y me divierte. Y yo lo que espero es que a mis lectores y lectoras les divierta lo que a mí me divierte. Y mientras tanto tengo, creo que tengo la suerte de haber conseguido un cierto número de gente, de gente que lee lo que le escribo, que a lo mejor nunca hubiera venido por ese camino. Pero que ahora dice, bueno, pues es una historia de Elia, pues lo mismo lo voy a pasar bien porque me la compro. A ver a dónde me lleva esta vez. Y eso me hace mucha ilusión. Porque son gente que está abierta a dejarse sorprender, a dejar que eso que yo subvierta ciertas moldes y a ver a dónde vamos, a ver qué pasa. Y si no les gusta, pues me lo dicen. Y yo digo, ah, pues la próxima vez a lo mejor cambió esto, no cambió aquello, pero hay una relación. Fíjate, esta tarde te he escuchado en la radio decir que Santa Rita no existe. Y me ha sonado tan... No puede ser, hombre, si yo estaba allí. Tan irónico y tan... Falto de seguridad como cuando leí aquel que Madame Bogarino era eso. Que tampoco era verdad exactamente. Yo creo... Yo creo... A mí me ha venido el recuerdo de esa visita que hice a Elia en los primeros días del otoño. Ajá. Y entonces... Tuve la suerte de compartir un buen rato con un amigo suyo. Ajá. Tuve la oportunidad de caminar por la calle de Elia. Porque, hombre, es que aquí no todo el mundo puede caminar por la calle de Elia. Ajá. Ajá. De ver el paisaje de Elia. Ajá. 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 Así. Es que estoy hablando de recuerdo de Santa Rita. Creo que tienes toda la razón. Porque Santa Rita, como decía el Flaubert, Santa Rita soy yo. Ajá. 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 Pero bueno, quizás lo que tú le podrías ver, pero Santa Rita es, digamos, mi sueño, mi utopía, mi idea de qué se podría hacer si uno estuviera dispuesto a dejar de ser tan absolutamente ególatra como somos ahora. Si uno estuviera dispuesto a dejarse abrir a la relación con gente de otras generaciones, que cada vez es menos posible, la gente da la sensación de que en cuanto otra persona tiene 10 años más o 10 años menos que tú, va de retro, eso no se puede hacer. Con lo bonito que es. Yo, por ejemplo, gracias al ambiente de la ciencia ficción, donde eso es bastante más abierto, he tenido la suerte de poder estar discutiendo apasionadamente sobre una novela con gente de 20 años y con gente de 80 años. Y no hay ningún problema. Mientras que en otros géneros las cosas no son las fáciles. Pero no me dirás que Santa Rita es una comunidad de arte. ¿Por qué ahora era algo? Pues no, pero Santa Rita es un sitio que realmente no existe, digamos, en los mapas, pero que es una parte de Santa Puebla, una parte de Elche, una parte de Alicante, una parte de Elda, una parte de lo que sea, y que cualquier persona que haya nacido en el Mediterráneo, de verdad, de los Clíneos hasta Cádiz y por el otro lado toda la costa norte de África y hasta Chipre, reconoce que es tu luz, tu paisaje, tu vegetación. Tu comida. O sea, un sitio donde uno puede ser feliz, donde existe la posibilidad de ser feliz, simplemente con los pequeños placeres de la vida, sin pretender ser el primero en nada, sin pretender ser influencer, sin tener miles de seguidores, sino simplemente levantarte por la mañana y decir, pero qué suerte tengo de estar vivo y de vivir aquí. Es muy curioso, porque en ese pausar la vida, eso está sobrevolando todo el rato, yo creo, entregando la conversación. Pero esa intención también determina o marca las relaciones entre los personajes. Y aquí lo quiero casar con lo que acabas de decir, esta cuestión casi obsesiva contemporánea del yo, que es mucho más que una egolatría, porque es un adanismo, todo empieza a acabar en uno mismo, en una misma. El mundo casi que a veces se vuelve ya tan pequeño que parece que cada vez somos pequeños mundos. Y también me interesa mucho lo que señalas sobre que todo se ha convertido en una cuestión generacional, ¿no? O sea, todo es una cuestión generacional, que efectivamente no todo genera, es la ciencia ficción, que es mucho más moldeable y maleable. Y te quiero preguntar precisamente por esto que haces en la novela con los personajes. Y me da igual el pelaje, porque haces un homenaje a cómo nos relacionamos en esta intención de pausar la vida, que es un concepto mediterráneo, que viene ya de la Grecia clásica, y que es verdad que este tiempo, esta concepción del tiempo, como lo decimos ahora, confronta radicalmente, o sea, un sope de trenes, ¿no? De ese concepto grecolatino. Pero también, ojo, a la manera de Elia Bartolo, quiero decir, creando laberintos, laberintos dentro de esas relaciones. Sí, porque a mí me interesa también que haya una parte de juego. O sea, yo necesito que una novela sea lúdica. Yo en mi vida cotidiana, por ejemplo, no me juego a nada. O sea, yo no, 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 de verdad, yo soy tontísima para estas cosas, yo no juego a nada. Pero en la literatura me encanta jugar y me encanta hacer guiños y hacer referencias y que haya cositas que unos lectores, los lectores de un tipo de género pillan esto, los de otros pillan otra cosa. Y me gusta muchísimo hacer una novela en la que uno pueda, digamos, irse a vivir. Hay una canción muy antigua de una cantante americana que se llamaba Melanie que a mí me ha dado muchas vueltas a lo largo de la vida porque todavía no he conseguido contestar a esa pregunta. Melanie en esa canción dice, me gustaría encontrar un buen libro para irme a vivir allí. Entonces yo he pensado muchísimas veces, si a mí me vieran a elegir un libro, ¿dónde irme a vivir? ¿Dónde ir? Que no se tiene un indicativo. Pues esa es la cuestión. Que los libros que me gustan, yo no quiero vivir allí. O sea, 1984 para mí es uno de mis libros favoritos. Pero vivirá yo, nada, ni loca, ¿no? Bueno, el señor de los anillos, pues, como que tampoco. Bueno, la gente de la boca. Los azufres. Sí que incluso siendo él, ¿qué quiere que te diga? No, esto de no poderse luchar todos los días y que no haya un váter en condiciones, eso es ciertas cosas que no. Y entonces es muy difícil. Pero por aquí los Santa Rita es un sitio que yo te imagino viviendo. Es un buen sitio para vivir. Incluso en el ala que el que estamos abandonando. Incluso en el ala abandonada, donde han pasado cosas muy raras y que en la número 2 se van a encontrar que otras cosas. Bueno, pero no van a sacar ni una palabra más. Bueno, tampoco puedo contar algo de una novela que está hecha, pero no correcida. Ah, no sigue. Hombre, la 3 está aquí a toda máquina. Estoy desesperada por ponerme, pero primero tengo que corrección la película. Hablando de manuscritos, ¿alguien encontrado? Hay un momento, hablando de los juegos, ¿no? Porque es verdad que todo el planteamiento es muy lúdico. De esta cosa que hace el paso del tiempo, ¿no? La estructura que antes comentaba. Y también la memoria. Hay un momento, los daos son los que no lo he encontrado porque no lo he señalado, en el que Sofía está usando un manuscrito y no lo encuentra. Y ella, pues, dice que se estaba aquí. O sea, ¿no? Entonces, puedes ir con el lector porque, claro, tú dices, bueno, es que, claro, con la que tiene, porque tú no sabes dónde está el manuscrito. Pues sí, pero puede que ese manuscrito no esté ahí porque, ¿no? Es decir, ese juego siempre está ahí, está presente. Y utilizas la memoria como recurso que potencia eso. Siempre. Siempre. Porque para mí el pasado es muy importante. Es como comentábamos antes, tú eres lo que eres porque fuiste lo que fuiste. Por lo que te pasó hace cinco años, diez años, desde que naciste. O por lo que le pasó a tu familia antes de que tú nacieras. Entonces, tú eres el resultado de muchísimas decisiones, de muchísimos problemas, de alegría, de cosas que tú ni siquiera conoces. Y a mí me gusta mucho en las novelas irme al pasado y ver lo que queda del pasado. Porque a veces el pasado está en fotografías, en entradas de diarios, en pedazos de cartas. En la mazalina de la tele. Sí, el pasado está en cosas a veces. El pasado siempre vuelve. Siempre, siempre. Pero el pasado es una cosa, claro, cuando uno tiene 15 años, su pasado es corto. Entonces, pero aún así, teniendo 15 años, tú hay veces que te acuerdas con toda claridad de cosas que te pasaron a los 4, 5. Y recuerdas incluso frases textuales que todavía te dan vueltas. En bien o en mal. El pasado siempre está ahí, siempre te marca. Y también, una cosa que existe, hacemos como que no existe, pero que existe, es el futuro. O sea, los planes que tú haces para un futuro que no necesariamente va a suceder. Pero que si tú eres una criatura imaginativa, cuando empiezas a imaginar ciertas cosas para el futuro, casi que te llenan realidad. Casi que las recuerdas como si las hubieras vivido, aunque aún no sufrí, o nunca van a suceder. Y a mí eso me encanta. Bernie, Bernie ha encontrado el fragmento. ¡Oh, el lector! Lo que no encuentro Bernie. ¡Fue el lector! Y que se alegró de volver a su habitación y poder estar sola un rato. Su profesión tan solitaria, le había acostumbrado a estar horas y horas sin oír la voz de nadie. Más que la propia cuando leía en voz alta las frases que acababa de traducir para ver si el ritmo y el sonido eran correctos. En Santa Rita, sin embargo, una siempre estaba en público. Siempre había alguien dispuesto a pegar la hebra. Y tendría que averiguar qué mecanismos sociales había que usar para mantener a raya a la gente sin que se ofendieran por ello. No podía ni quería pasarse las horas muertas charlando cuando había tantas otras cosas que hacer. Se tumbó, se echó la mantita por encima y automáticamente largó la mano hacia el manuscrito. Su mano se cerró en el vacío. La novela no estaba en la meseta de noche donde ella estaba segura de haberla dejado. ¿Segura? Echó una mirada circular. A veces una está totalmente segura de algo que se revela falso, que no es un recuerdo real, por muy claro que está en la meta. Aquí juega Estela. Se levantó, fue hasta la más inmensa de trabajo frente a la ventana y movió por hacer algo las cuatro cosas que había sobre el tablero. Su diario, un cuaderno de apuntes de trabajo, el libro que estaba leyendo en el avión, el lector electrónico, la tableta, el manuscrito no estaba. Sí, eso de los recuerdos falsos es una cosa que yo creo que nos pasa a todos y con los años cada vez nos pasa más. O sea, eso lo digo para la gente joven que sepa, no se estáis volviendo locos. Es una cosa absolutamente normal. Cuando tú recuerdas con toda claridad que dejaste las llaves aquí, tú no estás. Está claro que las pusiste en otro sitio, pero tu recuerdo está clarísimo. Y entonces en esta cuestión yo siempre juego en mis historias con los recuerdos, con la narración, con qué es lo real. Lo real es lo que tú sientes, lo que tú recuerdas o lo que recuerdan los demás o el punto medio entre lo que tú recuerdas y lo que los demás recuerdan o lo que tú te acabas de inventar o lo que a ti te gustaría que fuera. Todo eso es real. También son reales tus sueños, tus ilusiones, tus proyectos, tus recuerdos de algo falso, de algo que no ha sucedido. Yo creo que a todos nos pasa que nos hemos imaginado a veces cosas que nos habrían hecho ilusión hace 15 años o lo que sea. Y luego cuando piensas en ellas hay momentos en que no tienes claro si eso pasó o no pasó. O sea, cuando yo qué sé, cuando estabas enamoradísimo de alguien en el instituto y tú te imaginaste en algún momento que eras pareja con ese chico, con esa chica. Y pasan 20 años y no tienen muy claro si llegó a ser o no llegó a ser. Si eso que tú te imaginaste de que estabas bailando con él y que entonces... Eso me lo imaginé yo o sucedió o no. Y luego te lo encuentras a lo mejor después de 30 años en el banco, en la ventanilla. Y te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Yo con esto te doy algo. Una pregunta que llegamos a estos momentos de la vida. Sí, sí, es una cosa muy curiosa, pero es muy bonito. Porque para ti es una realidad. Y a lo mejor fue una realidad, pero es que olvidaste. También puede ser al revés. Que la otra persona lo recuerda, pero tú no. Es muy curioso. Planteamos ya una de las últimas preguntas, por si después las lectoras quieren sumarse. ¿Cómo se prensan tantos personajes? Sofía, Sagrita, Zacán, ¿cómo vas trabajando, cabalgando, no? La escritura de todos estos personajes y la propia Santa Rita, ¿no? Es que para mí eso no es difícil porque yo los veo. Yo los conozco, yo sé quiénes son, yo sé qué pintas tienen. Yo sé su pasado. Yo sé cosas que los demás no saben. Ni ellos mismos no saben. Sí, ni ellos mismos o cosas que ellos saben, pero no quieren que los demás sepan. Yo lo sé. Es muchísimo mejor que tener amigos. Porque de tus amigos no sabes ciertas cosas. Por muy amiga que seas de alguien, incluso de tu marido. Hay cosas que tú puedes saber lo que él pensó, lo que él imaginó, lo que él tal. Pero de mis personajes yo sí que lo sé. Y sé perfectamente cuándo están mintiendo, por ejemplo. Cuando dicen cosas que no piensan, o que no sienten, yo eso lo sé. Y eso me lo he dicho. O sea, se pasa muy bien. Yo voy avanzando con mis personajes y sé que a lo mejor una cosa que dicen ahora, dentro de 100 páginas, va a significar algo. Tengo que mantenerlo aquí, claro. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para...? Sí, por ahí. Este es tu segundo territorio literario, si yo no lo he contado mal. Es la Umbria y es ahora Santa Rita. Una Umbria que es muy atlántica, muy cantábrica. Y una Santa Rita que por otro lado le he ido. Es muy mediterránea. Me gustaría que hiciera una comparación entre esas dos líneas. ¿Qué diferencia de esto entre esas dos líneas? Y una segunda pregunta. Va un poco también enlazada. En un taller que he visto hace mucho tiempo, muchísimos años, lamentablemente. Yo no sé de cuántos, pero no lo voy a contar ahora. No lo voy a contar. Somos igual de jóvenes. Sí, sí, sí. Pues, me acuerdo que estuviste... Estaba explicando sobre lo que era la narrativa. Y dije, si antes de empezar una novela, yo siempre me la imagino como con colores. Y entonces pide eso de azul, con notitas doradas y tal. ¿Cómo? ¿Qué colores le pondría a la muerte de Santa Rita? Ese. O sea, para mí estos fueron los colores. Yo cuando imaginé Santa Rita, luego escribí para la ilustración. Dije, yo quisiera que hubiera eso, jugambillas, toquesa, cielo azul. Más o menos antes o después saldrán palmeras, porque para mí ese es el árbol de mi vida. Es el primer árbol que yo vi en mi vida y a mí me parece muy importante. Y esa es la idea. Y luego... ¿La diferencia entre las dos? Sí. ¿La ilia canta verdad? La diferencia es que Umbría no era solo mío. Umbría es algo que creamos entre cuatro. Entonces, claro, los otros tres estaban por la labor de que Umbría estuviera, digamos, tipo entre Asturias y Cantabria. Entonces tocaba que fuera Atlántica. Por eso dije, bueno, pero como yo también participo, la parte que me toca de Umbría va a ser como mediterráneo. Ay, mi terreno es del norte. Ellos tienen una multipropiedad. Sí, y entonces dijo, pues en la mía va a haber palmeras. Porque como los indianos también traían palmeras, dijo, pues en la mía va a haber palmeras y ya está. Y yo, quién sabe, sé lo que hay. Pero como esto es mío, es que hago lo que me da la guardia. Entonces está en mi tierra. Y como es mi tierra, pues pongo lo que quiero. Y, por ejemplo, Santa Rita no existe, pero en la zona de la que yo hablo, sé que existió un antiguo manicomio que ahora está en ruina y que no he conseguido todavía ubicar exactamente, pero me han dicho que existe y quiero ir a verlo. Aunque sé que me dará como mucha tristeza porque Santa Rita existe y aquello solamente es una ruina. Y a nivel narrativo, a nivel narrativo y a nivel, a nivel, ¿qué diferencia entre esas dos? Hombre, hay una diferencia fuerte que en Umbria hay un componente fantástico muy importante. O sea, Umbria lo imaginamos desde el principio como un lugar donde pasan cosas raras. Donde el tiempo puede darse la vuelta, donde tú puedes ver a tu doble, donde pasan cosas muy raras. La gente lo sabe, pero hace como que está igual. No, porque eso no hay que contárselo a los extraños. Aquí, de momento, todo es muy normal, muy realista y no pasan cosas raras. Creo que incluso lo dice al final, que es que los mediterráneos no somos dados a inventarnos cosas raras. O sea, ¿dónde narices se iba a esconder un hada en una tarde de agosto? Hasta las piedras queman, es que no se puede esconder en ninguna parte. Un hada, pues, se esconde eso en los bosques, con las nieblas y los helechos y las ausencias, pero nosotros no. Entonces, de momento, es totalmente realista. Luego, tengo previsto un toquecillo de algo, pero claro, no te lo puedo contar, porque si no lo voy a hacer. Lo que quieras. A ver, tampoco lo he leído. Esa verdad es que quería que mantenamos un poquito de misterio. Me da la sensación que al general Santa Rita se ha quitado esa espina procedente de la ciencia ficción de crear mundos y un poco de la utopía. Sí, es una muy buena forma de ver la cosa. O sea, en general, en ciencia ficción somos muy dados a la distopía. O sea, casi todos los que trabajamos en ciencia ficción pensamos siempre en cómo puede ser peor. En la canastro, en un horror. Yo es cierto. Eso es lo peor. Y entonces, claro, esa era mi forma normal de ver las cosas. O sea, de algo peor que lo que tenemos ahora. Es facilísimo de imaginar. Yo me imagino otro por ciento de cosas peores. Es que no lo puedo evitar. Es que lo pienso inmediatamente. Como una tienda de conada. Sí, como algo. Pero esto, por ejemplo, está en la tradición utópica. O sea, en la tradición de un lugar que es mejor que lo que tenemos ahora. ¿Cómo podemos hacer que la gente pueda vivir en una situación en la que se sienta mejor? En la que no esté abandonado al final de su vida. En la que no esté solo. En la que los jóvenes que tienen hijos pequeños, por ejemplo, no estén desesperados porque nadie les echa una mano. En que los jóvenes que están estudiando y no pueden pagarse un alojamiento digno, tengan un sitio estupendo donde vivir a cambio de echar una mano. O sea, yo estoy imaginándome cosas buenas. Y cosas buenas no estadounidenses. Estás ofreciéndome planteamientos que son posibles. Sí. Porque no son atópicos. No es tan atópico. Yo creo que nuestra utopía es de los ochenta. Yo creo que todos volverme inmediatamente para atrás de los ochenta es muchas cosas. Esto se hizo en Bolonia. Sí, sobre todo es intentar crear una especie de familia, no de salud. O sea, hacer una tribu en que tú puedas vivir con gente que tiene su propia manera de pensar política, religiosa. O sea, no tienen que ser igual que tú. No es una secta. Cada uno tiene su habitación y hace lo que le da la gana y entra y sale como quiere. Pero son gente que respeta y ayuda a los demás. Gente solidaria. Yo pienso que es algo que se puede hacer. Pero para eso tenemos que irnos un poco de esa idea. Yo siempre lo asocio a los estadounidenses de que lo importante es ganar dinero, triunfar. Y yo creo que es el modelo, claramente. Por eso me molesta mucho cuando alguien te dice, es así como un co-working, como un co-housing. No, señor. Es otra cosa. No tiene nada que ver. La gente que se reúne para comerse una paella junta no es un co-working ni un co-housing. O sea, son gente a la que le importan los demás. No es, esta es mi mesa. Yo trabajo aquí y cuando pueda permitírmelo me voy a otro sitio para tener más mesas y más espacio para mí solo. No sé. ¿A mí para cerrar? ¿A mí para cerrar? Pues, te va a encantar. Te va a encantar. ¿Dónde se ve? En los cines. En los cines. Ahora. A mí me encanta el cine. Tendrías que haber vuelto allá. No, para casa, ahora o para casa. Pero que estás atando el cine. No te ves a mano. O sea, yo cuando vengo a España y vivo en el centro, por ejemplo, lo único que tenemos a mano son unos cines que hay en el centro comercial. Donde tú vas y ves lo que echan. Pues seguro que estás atando. Bueno, conmigo no. Seguro que estás atando porque es un canto a la cultura mediterránea y a una vida. Pues voy a ir a verlo ya. Es que por eso. Voy a ir a verlo de cabeza. Es de esto. Es de esto. Es de esto. Es de esto. Elia, yo, bueno, sobre todo quería felicitarse porque a mí lo que tú has pretendido con el escenario es que me has transportado. En un momento en el que yo tengo esa brisa interior que decimos que es que no hemos de estar arrastrando. Yo he entrado en el libro y es que me he ido a Santa Rita y me ha dado una paz, pero preciosa. El lugar y el concepto me han parecido precioso. Y yo quería que tú, o sea, preguntarte a ti de los escenarios que tú has creado porque la primera novela que yo le hice ya fue El color del silencio. Y es que la primera, o sea, cómo empieza esa novela Anoche, Soñé con la hora. Es que lo intento comparar y no sé cuál es, cuál prefieres tú. Es que son dos cosas diferentes, pero en lo que sí se parece, en esa idea tan clásica, por otro lado, del jardín, del jardín del Edén. O sea, de que el lugar donde uno puede ser realmente humano es un lugar lleno de flores y de pájaros y de árboles y de agua que canta. Y ver los ciclos de la naturaleza y ver cómo amanece y cómo se va el sol y las noches de estrellas. Eso es lo que nos hace de verdad humanos. Y me da mucha pena que eso se haya perdido. Entonces yo no puedo evitarlo. En casi todas mis novelas sale Un jardín. Son como remanso. Sí, fíjate que a mí Cicerón me caía fatal. Pero Cicerón dijo, si tienes una biblioteca y un jardín, eres un hombre feliz. De un curso. Montaigne también. Bueno, claro, hay que reconocer que Cicerón también tenía 50 esclavos que le arreglaban el jardín y le ordenaban la biblioteca. Eso hace mucho. Sí, no se preocupaba más que de darle de comer y poco para que no engordaran mucho. Pero tenía razón que si tienes el libro de un jardín donde disfrutar de la vida y del mundo, pues en principio eres un hombre feliz, una mujer feliz. Y puedes hacer felices a los que te roban. Y como decía mi abuelita, ya puestos, o sea, Cicerón, brundón, mi abuelita, brundón, mi abuelita decía, si cada uno barriera su pedazo de la acera, la calle estaría limpia. Entonces si tú te ocupas de que lo que está a tu alrededor esté lo mejor posible, podríamos hacer un buen mundo. Pero como últimamente lo único que tiene importancia es lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero ahora, o sea, ni siquiera dentro de tres semanas, sino ahora, pues empezamos a hacer un mundo muy feliz. Ya está. Mejorarlo. Mejorarlo, mire. Yo no te voy a hablar de la novela porque lo debo. No te estoy parando. Un ratito que ya está. Les doy las gracias. ¿Sabes? Te lo hemos dicho todas, yo creo que todas, pero hay una cosa que me parece muy importante en tu obra. No sientes ficción, o sea, desde el color de selección. Gracias por que las protagonistas son mujeres. Gracias por tratarnos, que no somos invisibles cuando tenemos 50 años. Que no somos tontas. Exactamente. Que no somos muebles, que hay muebles, ¿sabes? Pero esto no es mueble y la mujer no es como muebles. Gracias. Una pregunta en redes de Conce Rieskir que pregunta, la importancia de un lugar, de que un lugar tenga nombre de mujer. Sí, sí. Muy bonito también. Muchas gracias a las dos, a Silvia y a esta señora que me pregunta. A mí me parece fundamental que después de siglos en que solamente no han visto la visión masculina del mundo, ahora de repente las mujeres empezamos a ofrecer nuestra visión. Nosotros somos el 51% de la población, no somos una minoría, somos la mitad del mundo. Y somos igual de dignas, de válidas, de inteligentes, de móviles, de todo, que los hombres. Hemos estado aplastados durante generaciones. Ahora tenemos la posibilidad en esta zona del mundo, por no hablar de Afganistán ni de otro sitio, de expresarnos, de hablar y de enseñar cómo vemos nosotras el mundo. Y en nuestra forma de ver el mundo, las mujeres existimos de por los 50 años. O sea, da la sensación de que hasta ahora las mujeres se ponen interesantes a los 20 y algo y dejan de serlo a los 40 y algo. Y antes son niñas y no interesan porque a quién le interesan las niñas y después son viejas a quién le interesan las viejas. Y precisamente hoy me he dado cuenta de una cosa muy curiosa. Esto, lo que los ingleses llaman equifanías. Estaba yo tomándome ahí una cerveza, por decir, cosa que forma más prosaica de tener un epifaní. Y él pensa, pues fíjate, yo me he pasado toda la vida dando voz a las mujeres muy jóvenes. O sea, yo escribo juvenil. O sea, mujeres que tienen entre 12 y 18. Y luego a las mujeres entre 50 y el final de su vida. Es curioso, pero a las que menos voz le da son otras en medio. Pero para eso hay muchísimos autores y autoras que se ocupan de esas mujeres. Yo hablo de las mujeres que pienso que hasta ahora no han tenido voz y que la merecen. Y que deben. Porque la tienen. Por supuesto. Porque tienen planes y proyectos. Y hay mujeres de 80 años que se vuelven a enamorar. Y hay mujeres de 70 años que se acaban de jubilar y montan una empresa, un negocio. Y vuelven a empezar desde cero. Porque las mujeres, como los hombres, no nos morimos después de la misma pausa. Para desgracia del mundo. Seguimos vivas y hacemos muchas cosas. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo quisiera saber, ¿ya hay un estilo adro que es, por lo menos, trilogía? ¿Tenemos un arco grande, un arco pequeño que podemos hacer? Bueno, yo hasta ahora era muy discreta. Trataba de no comprometerme demasiado. Pero mientras tanto creo que ya lo puedo decir. Porque ya, mira, te permito saber yo. Cuando empecé esta, yo pensaba que iba a ser una. Como hasta ahora. Yo siempre hago una y ya está. Entonces, cuando ya iba por dos tercios, pensé. Esto, aquí hay más cosas. Yo tengo que contar más cosas. Yo no puedo ponerlo todo en una. Entonces pensé, no, por lo menos van a ser tres. Y entonces se me ocurrió la grandiosa idea. De decir, bueno, pues si esta es primavera, la siguiente va a ser en verano. Bueno, pues entonces haré cuatro. Luego habrá un otoño, habrá un invierno. Porque además hay cuatro generaciones en Santa Rita. O sea, desde que don Lamberto Montagut creó ese balneario de tal asoterapia hasta Sofía, han pasado cuatro generaciones. Y cuatro generaciones en las que han pasado toda clase de cosas. Están ahí ocultas, algunas enterradas, algunas olvidadas, algunas tal. Si no me muero antes, van a ser cuatro. O sea, que podemos terminar el acto con la mejor palabra. Fin. Continuará. ¡Muy bien! Próximamente en este salón. Antes de despedirnos, y le hemos dejado al final para no ponernos demasiado tristes, pues los tres, Silvia también, Bernie, bueno, pues queríamos dedicar, ahora os vamos a pedir un gran aplauso, a un buen amigo, a un excelente escritor, y bueno, como todo el mundo está destacando, a un hombre bueno, que creo que es lo mejor que nos puede decir de alguien. Así que un aplauso para el gran Domingo Villar. Es que ha sido tan asqueroso, es que ha sido tan asqueroso ese amor, de un hombre bueno grande, disculpándome ahí, asistí, bueno, es curioso. Es que se está muriendo bastante que no debería haberse, que no había cumplido su ciclo, y es algo asqueroso, de verdad, pero yo no creo que haya nada después, pero si lo hay, nos encontramos. Y haremos festivales estupendos. Vamos a ver las ferias del libro allí. Muchas gracias a todas. Gracias a todos. Gracias.